Que empiece el especial 2021 Hola ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Hoy toca especial ¿De acuerdo? Dirás, ¿especial de qué? Dímelo Hoy vamos a hacer especial Fin de año, navidad, fiestas Como lo quieras llamar, ¿de acuerdo? Porque aquí cada uno le pone un nombre a estas fiestas Pues tenía pensado hacer un rewind En plan... Hay que reconocer que por pereza no lo hago Empezamos el año, ¿vale? Con reacciones Aunque ya hace un año Que empezamos con la primera reacción A los pocos días Subí un gameplay de Minecraft Había madera por ahí Porque sin madera El vídeo y todo, el audio y tal Pero cuando lo fui a meter a ir en Solivegas Para editarlo Resulta que el vídeo no se veía Luego seguimos con más reacciones Explícate Hay dos peluches en el mismo ¿Qué quiere decir? Pues que hay un peluche en la cara Yo te voy a ir No te metas ahí, por favor ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo hace para que el pelo haga así? Y cuando llega la realidad Y es el lunes Te levantas así Hola, buenos días Coge una cuchara como todo el mundo Y ya está Oh, oh, fiesta, fiesta Vi, ojo Que vimos cosas Que flip También hemos hecho alguna que otra parodia De hecho, la primera parodia que hicimos este año Y durante el canal en sí Es de AuronPlay Es decir, imitando a Auron ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo Que me alegro ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Cámara kids Es que vamos avanzando Me veo ahí mismo De hecho Estoy ahí Hola Hola Lo que os iba a decir Pues eso Seguimos con la parodia de AuronPlay Que quedó Maravillosa Hablamos de Wallapop Que ya sabes tú Que ahí venden a la gente Unas cosas que dices ¿Qué es esto? O sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Luego seguimos Haciendo más reacciones Y tal Luego continuamos Con la parodia Más adelante Claramente Con la de Coma espuma Entonces Hicimos una parodia Donde imitamos a Paco León En Homo Zapping Que también era un programa Es un programa antiguo ¿Vale? Donde Salían famosos conocidos Famosos conocidos Hoy en estrenos de cartelera Venemos una película De Alejandro Almondrova No De Pedro Almondrova Alejandro O sea Pedro Perfecto La cartelera Eso La cartelera del cine O sea No en el cine O sea Era O sea ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Es un programa Que Ya de por sí Durante Hace años O sea Cuando empecé el canal Que flipas con los vídeos ¿Sabes? Son un poco caquita Vamos a decirlo Son caquita ¿Vale? Vamos a decir Yo creo que este año Ha sido donde Más He evolucionado En plan De En plan Bueno Vamos bien A En plan Madre mía Esta que ha hecho Después de todo este mensaje El rewind Entre comillas O como lo quieras llamar Vamos a mandar un mensaje ¿Para quién? Para mí misma ¿Por qué? Porque quiero ¿Vale? Vamos a mandar un mensaje A mi yo del futuro Para dentro de dos años ¿De acuerdo? Básicamente Voy a contar un poco Lo que pasa ahora Y Lo que creo que va a pasar Dentro de dos años Situación Actual Tenemos Ciento ¿Cuántos somos en el canal? Ciento Cuarenta y Vale Eso Sí Somos ciento cuarenta Vale Somos ciento cuarenta y cinco Ositos en el canal Me está costando Que me vea la gente Estoy editando yo todo O sea En plan Todo lo grabo yo Todo lo edito yo Todo lo hago yo Todo 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 mi trabajo Es Tengo veinticuatro añitos Mido Un ochenta y uno ¿Por qué te crees que tengo tantos problemas Para grabar? Ahora mismo la cámara está ahí La podría poner aquí Pero que si la pongo aquí O sea O sea El trípode ahora mismo está a tope No lo puedo subir más Y eso Lo tengo que inclinar Para que la cámara Me enfoque a mí Porque si no Me corta por aquí ¿Va a cambiar algo en el futuro? No lo sé No sé por qué estoy contando esto Si va a cambiar No va a cambiar Estamos en dos mil veintiuno Y ya está Es que quieres que te diga No sé qué decir Para qué Qué cosas van a cambiar Estoy recibiendo poco apoyo No sé si eso cambiará o no Ahora lo vamos a hablar Y ahora Vamos a hablar Del futuro Es decir Lo que creo Lo que creo Que va a pasar O que habrá pasado Dentro de dos años ¿De acuerdo? Cuando reaccionemos a este vídeo Recuérdamelo Porque si no Se me va a olvidar Que vea en YouTube Que pone que este vídeo Hace dos años Pues ahí Que seremos mil ositos Esperemos Porque si no Ya apaga y vámonos Esperemos que seamos mil ositos Por lo menos Y que reciba apoyo Y que haya alguien también Que me grabe O sea De vez en cuando Cuando hago estas cosas Pues que haya alguien Que esté con la cámara Grabándome ¿Sabes? Para que no tenga que estar yo Haciendo todas estas cosas Que me haya sacado el título ¿Qué título? El FP administrativo Y siga estudiando ¿Qué voy a querer estudiar? Si no es mecánica Es FP de administrativo El 2 O sea El superior ¿Qué más? ¿Qué más? El trabajo Ya lo he dicho Carnet de conducir Esperemos por favor Que la ansiedad Se haya ido a tomar bien No sé qué más decir Porque Fíjate si soy alta Que no puedo tirar más del cable O sea Puedo tirar más Pero entonces El cable me lo cargo Y ya está Y ahora es cuando corto el vídeo Y tengo que empezar a editar Todo El vídeo Lógicamente yo sola Porque estoy yo sola Ah Y también Otra expectativa Que tenga alguien Que medite los vídeos O sea Un editor No tengo mucha esperanza Que me pase todo esto En dos años Pero bueno Hay que intentar ser posible Yo creo Que la mitad De estas cosas Si podemos En plan Que la mitad De las cosas que he dicho Si que serán verdad Es que estoy mirando ahí Todo el rato Porque me estoy viendo ahí ¿Con qué estoy grabando? Pues con la cámara web La he puesto ahí En el trípode Y ya está La otra la tengo ahí Recuerdo que aquí abajo Está el nombre del canal Donde puedes buscarme Por YouTube Y ahí pues te sale En todos los vídeos O simplemente Si pones esto de aquí Sofix20 Ya te sale directamente Feliz año nuevo Feliz navidad Feliz Todas esas cosas Que se suelen decir En estas cosas Fechas Vídeos Y todas esas cosas Que tengas un buen día O noche O lo que sea A qué hora que estés viendo esto ¿Sabes? Ala Adiós